La meta es llegar a más de 2.000 trabajadores en un rango de edad de 50 a 59 años, que por cuestiones de horario de trabajo no han acudido a recibir la primera dosis de la vacuna anticovid, para lo que a partir de las 8 y media de la mañana y hasta las 6 de la tarde, el centro de vacunación ubicado en Escuela Eufresio Sandoval estará abierto para atender a quienes han sido citados previamente. Vamos a estar citando para el sábado una jornada extensa, considerando a todas las personas que tienen que elaborar y que no han podido acudir, que cuando las llamamos nos externan esa inconveniencia, entonces el sábado vamos a estar, entonces pues que vengan mejor más tardecito para que no haya una aglomeración tan temprano. Calculamos que sean unas 2.300 vacunas aquí. La responsable del módulo de vacunación detalló que a partir de este miércoles ya que se trasladarán algunos ejidos de la localidad para continuar con la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores. Las sugerencias que nos esperen a que los llamemos para poder atenderlos y que no se nos den situaciones, tenemos que vacunarlos a todos, ¿verdad? Para eso estamos. Entonces, téngannos paciencia. Por ahorita se van a cerrar los puntos el día de mañana porque vamos a aplicar a los rurales, a los ejidos. Entonces vamos a suspender aquí. Con imágenes de Mario Hernández, RCG Media 24-7, Carlos Hernández. Gracias. 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 Gracias.